No pensaba decidirme Pero al ver que te vas para siempre He querido que esta noche Bien clavada se quede en tu mente Mariachi, te despide Mi guitarra bendice tu suerte No hay en mi ningún reproche Porque sé que no es culpa de ti Sin mirar diferencias sociales No tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugar distante Para ya no poderlos mirar Y con amor para ti Incomparable Brindaré por el cariño Que por mí solamente has tenido Porque el tiempo y la distancia No nos llene de polvo y olvido Y al final con los besitos Que te de muy juntito al oído Te diré que aunque te vayas Vivirás siempre dentro de mí Sin mirar Sin mirar diferencias sociales No tuvimos amor de verdad Corazón Pero son convencionales Y al mirar que no somos iguales Nos señalan lugar distante Para ya no poderlos mirar